Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da muchísimo gusto iniciar una nueva sesión de nuestro gustado seminario sabatino, Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, y el día de hoy con un tema que con toda certeza les ha causado algunos estupor, algunos duda, algunos sufrimiento, y bueno, para hablar acerca de esto que le hemos denominado el tema, le hemos denominado home office, las nuevas rutinas de la covidianidad. Nos gusta mucho, ahí metí a mí, este término de en lugar de cotidianidad, covidianidad, porque es como las nuevas formas de lo cotidiano. Lo conversábamos recién con unos colegas que decían, no, bueno, es que ahora que termine esta emergencia las cosas se han ayudado, y qué tal que se quedan para más tiempo, o que ya forman parte de nuestras rutinas. Nos gusta mucho pensar que si esto es así, que por lo menos nos agarre con ciertas reflexiones que ya hubiéramos hecho. En este caso, para conversar sobre este tema, tenemos a Esther Moreno, a Ramón Cuevas, y a Ivette Tinoco, que nos van a contar sobre eso. Les voy a presentar brevemente, mencionar algunas de las líneas curriculares de ellos para que los ubiquen un poco, y después ya vamos a iniciar. Adelie está, en una de esas se logra conectar, cosa que tiene que ver justamente con uno de los retos de este home office en esta nueva emergencia. Bueno, Ramón, Ramón Cuevas es activista de la innovación pública y de la gestión enfocada en alcanzar esto que se llaman buenos resultados. Él estudió una maestría en administración pública en la UNAM, y mucho de su desempeño laboral lo ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde actualmente es docente de la asignatura Administración Municipal. Han laborado como servidor público en diferentes entidades federativas, pero donde más le gusta trabajar es en la administración municipal. Ahí actualmente es director del despacho Gobernova. Esther, por su parte, Esther Moreno Tellez, ella es socióloga, ¿no? Me gustan los sociólogos, yo soy socióloga también, así que siempre le gusta hablar con una socióloga, es feminista, con maestría en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara. Es consultora en temas de usabilidad y experiencia del usuario, y le agradecemos mucho que esté ahora conectada desde Guadalajara. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. Y bueno, Ivette, que en este caso está como panelista, ustedes la conocen, pero de ella decir que es maestra en estudios para la paz y desarrollo por la Autónoma del Estado de México. Ella fue directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acá en la UAM y secretaria de Difusión Cultural también en la UAM. Actualmente se desempeña como directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Estado de México. Y los temas que trabaja desde la academia tienen que ver con seguridad pública y construcción del tejido social desde las actividades culturales. Bueno, ellos son nuestros panelistas de hoy. Y si ustedes me lo permiten, vamos a empezar con la minoría de género que hoy es representada por Ramón, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con él. Quisiera preguntarles a ustedes tres si nos pueden contar brevemente cómo les ha ido con esta nueva covidianidad. Ustedes mismos han instrumentado el home office y ya luego entramos directamente con algunas preguntas que estábamos. Muy brevemente, ¿cómo les ha ido en esta nueva realidad, en esta nueva circunstancia? Ramón. Gracias, Rosario. Gracias a Ivette por la invitación. Creo que siempre este tipo de ejercicios deben de hacerse más desde el perfil de la plática, desde el perfil de la interacción y sobre todo desde el perfil de no tanto de lo que debiera hacer, sino de lo que realmente pasa y de lo que realmente es el home office. Creo que el home office es, un poco antes de entrar en lo que a mí me ha tocado vivir, el home office es para una parte de la población solamente. Creo que debiera de aprovecharse mucho. Algunos datos dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos en el 2025 casi el 30 por ciento será home office de los trabajos en general. Entonces, yo creo que estamos un poco atrasados y ahí sí nos hace falta. ¿Cómo lo he vivido yo? Pues la verdad es que aprendiendo a hacer home office, esa es la verdad. Yo nunca había tenido ni siquiera la loca idea o la lógica de que alguna vez iba a estar encerrado con toda mi familia y que todos íbamos a demandar para empezar una computadora. Entonces, este, de repente ese insumo es el que falta y creo que, este, bueno, ustedes que son, que son, este, no sé si por su juventud se ve que no, 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 este, no tienen hijos grandes, pero, este, por ejemplo, Ivete y yo, pues sí les podemos decir que es, este, que es muy demandante ese tema. Los horarios no se pueden conciliar, este, cada quien trae su carga de trabajo. Este, entonces, es, es básicamente, me ha tocado una vida muy difícil al empezar. Luego ya viene la organización y también viene el tema de que de pronto, este, yo como consultor no podía parar el despacho. Entonces, a partir de eso yo tuve que mandar a todos mis colaboradores a sus casas y, y, este, y no pude durante al menos 15 días darle seguimiento a los trabajos que teníamos. ¿Por qué no lo pude hacer? Porque es una forma totalmente diferente de trabajar. Este, entonces estuve aprendiendo y eso, en ese aprendizaje se me ha ido el home office, este, para empezar este, Rosario. Sí, 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 creo que porque tiene una parte como de, bueno, me adapto, porque en un principio todos pensábamos que esto iba a ser emergente, pero ahora resulta que estas nuevas formas ya se están, por lo menos, asentando. O sea, cuando ya tienes algo que estás haciendo durante más de dos meses, como que ya es casi una, ¿no? Como le han llamado ahora nuevas normalidades. Pero difícil, difícil y como dices, sí, por lo menos 15 días para adaptarse, pero luego ya uno tiene que empezar la vida porque no se puede quedar siempre como, este, por ahí suspendido. Pero tú, ¿tú cómo lo has vivido, Esther? Prende tu micrófono, por favor. Sí, es que le puse miedo porque pasó el camión de la basura con el escándalo. ¿Cómo? Muy, ¿cómo? Exactamente, muy oportuno. Bueno, a nosotros nos, yo trabajo en una empresa con sede de la India que tiene muchos, que tiene sucursales, se puede decir, o que tiene filiales en todo el mundo. Y nosotros trabajamos, este, en México, por esta cuestión de que está cerca de Estados Unidos y que las horas empatan, este, nosotros desde que empezó la cuarentena nos mandaron a la casa. Parecía, parecía como todo un reto porque nosotros trabajamos con información muy sensible. Entonces, nos decían como, bueno, que quizás no era muy factible que hiciéramos home office por la naturaleza de la información que manejamos. Pero, pues, tuvo que, la empresa de hecho se tuvo que adaptar a las, pues, a las leyes del Estado y nos tuvieron que dejar ir a la mayoría. De hecho, creo que la empresa ahorita está trabajando con el 4% de la planta, digamos, de todas las personas. Y eso implica, pues, que, pues, que se tuvo que adaptar a estos cambios. La manera en la que lo hemos vivido, pues, ha sido muy buena porque la, yo creo que lo que, lo que hace como muy engorroso trabajar o así, es que perdemos mucho tiempo en el traslado. Entonces, yo creo que eventualmente hacer trabajo desde casa se hace un poquito más productivo, quizás un poquito más motivado. Obviamente te falta esta interacción cara a cara con tus compañeros y así. Pero creo que también hay algunas profesiones en las que sí se puede y se adapta muy bien este trabajo y hay otras en las que no. Pero en este caso, yo personalmente he vivido el confinamiento, pues, con miedo, obviamente, como todos, porque está una pandemia que se impone y que no sabes, bueno, qué va a suceder. Entonces, pero dentro de lo que cabe, lo hemos vivido muy bien. Hemos aprovechado, por ejemplo, las herramientas de trabajar desde casa, de hacer juntas reuniones virtuales y también desde el comercio en línea. Obviamente, la mayoría de los, de los productos que necesitamos no los pueden traer a la casa mediante las aplicaciones o estas herramientas. Entonces, digamos que esta, esta cuarentena ha sido muy llevadera por eso. Claro, tiene, tiene sus retos y bueno, más aún cuando se trabaja en estas empresas transnacionales que pueden tener filiales en varias partes del mundo, ya estaban acostumbrados a ciertas, a cierta lejanía del que toma las decisiones. A lo mejor no es tanto como decía Ramón en su, en su trabajo directo con la consultoría, que está más acostumbrado a ver a los que colaboran con él de forma directa. Y de pronto, pues, tú no veías diario a los de la India, de modo que no los extrañas, aunque extrañas más a los colegas. Sí, igual eran juntas, eran juntas. Claro, claro, sí, y que tiene sus particularidades, muy distintas de cómo con certeza lo ha vivido nuestra amiga Ivette, tratando de organizar la cultura, las actividades culturales del Estado de México desde el tema de la home office. ¿Se puede hacer home office de la cultura, Ivette? Cuéntame. Bueno, pues, la verdad es que, primero, muy contenta ahora de estar en este mismo espacio, solo que con responsabilidades distintas, o más bien con participación distinta. Hablar del home office, de las nuevas rutinas de la covidianidad. O sea, yo reflexionaba hace unos días y ponía un tuit justamente de las cosas que he normalizado en este confinamiento y que voy a echar de menos cuando concluya. Y creo que debo confesar que me adapté muy rápido al home office. Me gustó, me ha impuesto nuevos retos, o sea, me siento cómoda haciendo home office. Por supuesto que, como dice Ramón, hay que conciliar cosas con los hijos, ¿no? Hay que conciliar la convivencia, los momentos de conexión a internet, porque de pronto, pues, cuando hay transmisiones que nos requieren mucho más uso de megas, hay que decirles, oigan, de 11 a 12, please, no se conecten, ¿no? Denme oportunidad y cosas por el estilo. Creo que cuando digo que me he adaptado rápido a esto, ha tenido que ver también con una conciencia de que no podía pararme frente al monitor de mi computadora sin antes haber hecho lo que regularmente hacía para llegar a mi espacio laboral, que era bañarme, arreglarme, desayunar. Ustedes no la ven, pero siempre mi bolsa al lado, o sea, yo donde he tomado la decisión de hacer home office, o sea, salgo de mi recámara y me vengo al espacio donde estoy trabajando con bolsa en mano, ¿no? Porque una bolsa para una mujer siempre es fundamental y aquí la traigo porque si necesito, aquí está. No tengo una oficina en casa, he ido adaptando como este espacio, encontré ya el lugar donde me he acomodado. Y bueno, sí, por supuesto que queda claro con todo lo que vamos escuchando que hay necesidad de dedicar un espacio exclusivo para el home office si es que llegó para quedarse, que yo lo creo en muchas áreas, en otras tantas es imposible, ya estaremos hablando de ello. Y por supuesto que como decía Esther, tengo también mis miedos, ¿no? Es decir, esta pandemia pues nos tiene a todos en esta zozobra, en esta cuarentena interminable, donde, bueno, pues no sabemos bien a bien en qué momento va a concluir. Y al menos lo que logramos escuchar por los expertos en salud es que se va a prolongar en tanto no haya una vacuna y que estaremos volviendo a una nueva realidad. Yo no digo nueva normalidad, sino una nueva realidad que nos va a llevar a estar no solamente saliendo de manera escalonada, sino también de manera intermitente, ¿no? Que vamos a salir, vamos a regresar, vamos a salir, vamos a regresar. Y por lo tanto, pues hay que hacer lo que nos toque quienes tenemos la oportunidad de hacer home office, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que me ha tocado vivir desde acá. Claro, sí. Y de alguna forma, pues ya han abordado algunas de las, digamos, como de la primera pregunta que teníamos programada para esta sesión, que es algo de lo que también está circulando en el chat en vivo, pero tiene que ver con cómo se define. Ya lo decía Esther hace un momento. Igual y esto, capaz que llegó para quedarse en algunos segmentos, en otros no, dice, dice, yo me siento cómoda con esto, ¿no? A mí, el otro día, yo decía, a mí si me sacan de mi casa, ya no hay manera que me saquen, no sé, yo ya quiero quedarme acá. Pero hay quienes están como menos cómodos con esto. Pensábamos que en un inicio el tema de la pandemia iba a ser como, nos lo han ido como soltando poco a poco, ¿no? Ahora ya, yo tenemos claro que capaz que terminamos el año así. Ahora, si eventualmente de verdad terminamos el año así, ¿por qué no? Y si hasta por ahí del 2021, cuando encuentran una cura a esto y no nos vienen otras enfermedades o casos por el estilo, podemos salir. ¿Ustedes creen que estas, algunas modalidades del home office llegaron para quedarse? Lo pienso en los ámbitos en los que ustedes están, y como ustedes saben, yo estoy en el ámbito de la educación y la investigación. Hay algunos que dicen, no, no, yo regreso a clases con mis 30 alumnos en el salón a como de lugar. Y hay otros que dicen, no, no hay manera. ¿Llegó para quedarse o algunas vertientes se van a quedar o en cuanto nos levanten el castigo todos vamos a salir y regresar a lo que antes era? ¿Cómo la ven? No sé, Ramón, Esther y Ben. Yo creo que ya nada puede ser igual que antes. O sea, en cuanto a, en cuanto se descubra la vacuna, seguramente también habrá, este, habrá muchas circunstancias que rodearán la vacuna y creo que, este, así como pasó en los ochentas con el tema del SIDA, así como pasó en los noventas, en los dos miles ya con el tema de la influenza, pues yo he conocido a muchas personas que, que a la fecha, después de ese proceso, de ese brote de influenza en el 2009, si no mal recuerdo, yo conozco personas que fallecieron hace cinco o seis años, este, como resultado de todo ese proceso que se vivió y con todos los, este, los, este, las enfermedades que le resultaron de haber salido bien de ese tema. Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho el tema que ustedes están acuñando que es la nueva realidad. porque, eh, yo a veces lo veo hasta, hasta como chiste, este, eh, yo, yo creo que, por ejemplo, personas como Ivette, que era muy trabajadora desde antes de la pandemia, pues vio la forma de trabajar y de incorporar sus actividades ahora a través de estos medios, este, y lo hace muy bien. Entonces, eh, pero yo, yo me pregunto, a veces hasta me da risa conmigo mismo, ¿qué pasa? ¿Dónde estarán esos jefes? Que, este, y creo que ayer lo puse en un tuit, ¿dónde estarán esos jefes que te controlaban hasta la hora en la que ibas al baño, pues? Este, o sea, que ahí estaban, ¿no? Y que gran parte de su vida, de su vida, de su personalidad, disfrutaban ese control que tenían sobre sus, este, se están riendo, quiere decir que, este, que ya les pasó a todos, creo que a todos han pasado, donde para salir a la calle necesitabas un formato, aunque salieras cada media hora, tienes que llenar tu formato cada media hora, ¿no? Bueno, yo, hace algunos años, hace algunos años, querido Ramón, tuve un jefe que puso un letrero donde decía, prohibido reír. ¿Dónde estarán esos jefes, no? ¿Y dónde estarán también, este, tiene razón, Ibe, esos mejores, fíjense nada más lo que voy a decir, esos mejores trabajadores que se llevaban el premio de puntualidad, por no moverse de su oficina durante nueve horas, pues? Y no, no solamente de su oficina, de su computadora, pues. ¿Sí? Bueno, hay que, no, eso, eso que dice Ramón, me hace pensar en el, porque claro, uno piensa siempre, pues, desde sí mismo, ¿no? Y desde el ámbito en el que yo estoy, digamos, universitario. Me llama poderosamente la atención que, antes de que existiera esto del confinamiento, que jamás me lo pude haber imaginado en mi vida, todas, estaban todos estos que yo sé de lugares a donde, si tienes que ir al banco, tienes que firmar el papelito que me voy a tardar media hora y voy a regresar a sentarme en mi misma silla. Y había muchos profesores que se quejaban de, que nos quejábamos de esas estructuras, de esas formas de control, ¿no? Este, porque mucha gente argumentaba, no, es que los investigadores solemos trabajar desde casa, fíjate bien. Y entonces es en casa donde, pues, nosotros nos sentimos más cómodos trabajando y es ahí donde viene la creación y la musa como que vive más cerca de mi casa que cerca de la universidad. Pero ahora resulta que esos mismos que dicen que la musa estaba más cerca de su casa son los que están quejándose. Y quizá esta queja no tiene nada más que ver con que sí está un poquito más cómodo estar en casa, pero ¿y qué haces con todas las otras cosas? Porque, porque también es cierto que se termina trasladando al empleado el gasto de luz, el gasto de internet, como tú decías, el tema de la computadora, el tema de la limpieza. O sea, esto de lavarte cada 10 minutos las manos, como que en tu casa está más fácil que hacerlo en un espacio en el que luego hay agua una vez cada 8 días, en el caso de, pues, que cuentan, ¿no? Ahora sí que cuentan la leyenda. Ibas a decir algo, Esther, perdón. No, es que para nosotros los aparatos de control siguen estando. Por ejemplo, si uno trabaja con software, hay maneras de rastrear qué es lo que estás haciendo, cuánto tiempo pasas. O sea, la productividad siempre se puede medir. Entonces, en este caso, para nosotros ha sido igual el control, o incluso más, porque, pues, siempre se va a requerir, ¿no? Saber qué es lo que estás haciendo y cómo estás gastando el tiempo. De hecho, creo que al contrario, ¿no? Trabajar en casa, de alguna manera, borra esos límites de... Ya no estoy en el trabajo, ¿no? De hecho, tienes que tener un poco de más disponibilidad. Respecto a la pregunta que hacías de que si el home office llegó para quedarse completamente en ciertas áreas, por ejemplo, en el área tecnológica, desde hace muchos años, las personas trabajan así, desde casa. Las investigaciones recientes que se han hecho, han demostrado que trabajar desde casa aumenta la productividad. Por esta cuestión que decíamos, ¿no? De que, pues, ya no invertimos tanto tiempo en el traslado, este, y todo eso. Pues, eso sí ha aumentado un poquito más la productividad de las personas. Lo otro era que, sin duda, llegó para quedarse. De hecho, hay empresas que plantean y que como objetivo tienen que para 2022, 2025, 2028, estén trabajando completamente en casa, remotamente. Y lo otro es que, en sí, la industria se beneficia mucho de esto. Y los empleadores. Este, hay datos que dicen que una persona le da mucho valor a la posibilidad de trabajar desde casa. Es decir, si hay una vacante y paga, de hecho, se demostró que el empleado está dispuesto a recibir hasta 8% menos de salario con tener la posibilidad de trabajar desde casa. Entonces, sí, sí llegó para quedarse. Este, siempre y cuando, pues, haya las, pues, las, las, las condiciones para hacerlo. Porque, como decían ustedes, no todos los trabajos. También de lo que leí un poco era que las, las industrias de la creatividad o donde se tiene que, donde se valora más como el contacto, el cara a cara, pues, el home office no fue tan rentable o no fue tan productivo como para otro tipo de profesión. Ahí me parece fundamental, quizá, que hagamos una, una precisión, ¿no? El home office, porque cuando decimos, lo pueden hacer todos, o sea, ¿qué es el home office? El home office es aquellas actividades laborales que podemos hacer desde casa mediante dispositivos, ¿no? Tengo una computadora, una tableta, un celular. Y, entonces, bueno, en principio, eso reduce de manera significativa quiénes podemos hacer home office. Dice la Organización Internacional del Trabajo que solamente cuatro de cada diez empleos pueden realizarse en home office. O a lo mejor podría ser hasta el 50%, pero hay otra serie de actividades que es imposible que se puedan realizar a través de esta modalidad. Y la otra parte que también me parece importante señalar es ahora estamos en un home office obligatorio, ¿no? Y la tendencia es más bien hacia el teletrabajo, en donde tengamos la oportunidad de hacer estas actividades, no importa si es desde casa, desde un café, desde una biblioteca, desde un parque, desde cualquier lugar, siempre que se puedan, obviamente el punto central es que no estés físicamente en tu espacio laboral, pero que debas estar conectado para poder realizar tus actividades. Y, bueno, esta llegó para quedarse, sí, llegó para quedarse para quienes tenemos la oportunidad de estar insertos en actividades que permitan hacer home office. Y ahí también revisaba estos datos, la propia Organización Internacional del Trabajo dice que entre más, y el Banco de México decía esta semana, si entre más pobre es un país, menos posibilidades tiene de hacer home office. Más o menos ahorita, México tendría la posibilidad de insertarse el 22%, ¿no? Los países que van a la vanguardia en esto, está siendo Suecia y Reino Unido, que están en el tope, digamos, en este momento más alto, que es el 40% de sus actividades a través de esta modalidad. Y, bueno, México podría alcanzar, pero nos hemos incorporado en esta parte. El sector privado es quien más ha explorado esta posibilidad, el servicio público, el sector público, tuvimos que entrarle en este momento. Quizá algunas ciudades, como Ciudad de México, como Guadalajara, algunas partes del Estado de México, han explorado un poquito esta modalidad, pero digamos que con mucha claridad, México está experimentando el home office realmente a partir de este momento. Claro, y quizá ahí valdría la pena como hacer reflexiones que, digamos, que ya tocan el ámbito casi que económico. Por supuesto que las actividades del sector, de los sectores primarios o secundarios, es decir, de los sectores agrícolas o industriales, sí, por supuesto que está como muy difícil que una, yo qué sé, que la construcción de un automóvil, por ejemplo, lo hagas directamente en línea. Por supuesto que estas actividades que son posibles trasladar, estamos hablando de un segmento, un segmento muy privilegiado, toca decirlo también, que está en las actividades terciarias, en las actividades estas que se llaman de servicios, y no todas, algunas de ellas. Ahora, lo que sí es cierto es que, si estamos hablando nada más de este pequeño segmento, de ciertas actividades terciarias, para que puedan llevarse a cabo, requieren de otro tipo de actividades. O sea, no nada más es, por supuesto, las actividades primarias, secundarias, las terciarias solamente algunas, los datos ya no los da y ves. Por supuesto que aquí se refleja incluso el nivel de terciarización de las economías, pero esta encima tiene otra capa, que es la capa de la, digamos como del desarrollo tecnológico. Según los datos de la encuesta que en 2018 se hizo acerca de acceso a internet en los hogares, para el caso de México, según estos datos, 40% de la población de nuestro país no tiene acceso a internet. Entonces, si nosotros sumamos esos datos a los otros, o sea, solamente algunos segmentos del sector terciario van a poder mudarse al home office. Y después de estos, pues francamente es que los que tengan internet, y no solamente los que tengan internet, sino los que tengan dispositivos. Y entonces aquí es cuando esto, esto que suena como un poco romántico, muchos comentarios por acá nos dicen en el chat, sí, yo estoy más contento, trabajo más feliz desde casa, sí, claro, los que tienen esta posibilidad, pero los que no tienen esta conexión, pues han tenido que hacer una serie de cambios en casa. Lo que sí es cierto es que hay una gran cantidad de gastos que se trasladan, insisto, al empleado, ¿no? O sea, más pago de internet, hay algunos que han tenido que incrementar la velocidad de sus megas, han tenido que comprar nuevos dispositivos porque nada más tenían dos o tres. Bueno, nos hemos ido dando cuenta de cosas, digo, yo les cuento una que me da mucha risa porque, por ejemplo, yo no tengo mi computadora, no me había dado cuenta que no tiene una tarjeta de video que permita poner, como se llama, fondos virtuales. Nunca me lo plantee hasta ahora que digo, ay, estaría bueno de vez en cuando poner un fondo virtual, ¿no? Pero no te lo planteas hasta que lo vives. Y esto está ligado con otra cosa. Hay cuestiones, y esta es una pregunta, ya lo, te juro que te dejo hablar. ¿Hay prestaciones laborales que están vinculadas al trabajo presencial? Por ejemplo, el apoyo que te dan para el transporte. ¿Este tipo de cosas van a cambiar y ahora te van a dar apoyo para que tengas internet? No sé, ibas a decir algo, Ibe, perdón. Ya se me fue la verdad. No, es que no, creo que decía, cuando decimos que no es para todos, además de todos los datos que hemos dado, también tiene que ver con la actitud que tienes frente a estas nuevas tecnologías, hasta al uso de la tecnología. Decía Ramón al principio que parte del tiempo que ha dedicado en este confinamiento es a capacitarse. Y la verdad es que es cierto, el home office te requiere, te demanda una gran cantidad de autogestión, de autoformación, de ser autodidacta para ir adaptándote a las nuevas tecnologías. porque no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto, como ha revolucionado todo esto, este confinamiento, las propias plataformas que regularmente usábamos, por ejemplo, ahorita que estamos en Facebook, pues ha revolucionado, como se han revolucionado todos estos espacios de Zoom, de Midi y demás. y uno de pronto se encuentra con cosas que no está familiarizado y tienes que aprender. Pero así ocurre en el home office. O sea, tu contacto con la tecnología te va a obligar necesariamente a estar en una constante actualización porque no hay de otra manera. Y eso te requiere tener esa actitud frente al home office. Si yo quisiera hacer un comentario. Miren, la verdad es que si por nosotros fuera, pues ahorita nos quedamos en el home office, ¿no? Este, bien que mal hemos aprendido, está el tema de que el virus está allá afuera, entonces, pues de menso salimos. Podemos hacerlo, pues. Pero desafortunadamente le falta mucho al tema para que se dé. Yo quiero retomar un poco lo que dice Estel, este, en el sector privado va a avanzar muchísimo el tema, va a avanzar muchísimo porque está, se deriva de un tema económico. ¿Qué me conviene más? Que mi trabajador esté en su casa gastándose sus megas o yo acá tener que, que comprar megas y, y este, y pagarle viáticos y pagarle gasolina, etcétera. Yo creo que ese factor económico hace que países como Suecia están en la punta de tecnología, como ustedes lo dicen, el propio Estados Unidos. Además, este, si a eso sumamos la actitud milenian hacia el trabajo, yo, yo creo que, este, que eso va a ayudar mucho para que, para que se avance en el tema. En el sector público, muy malas noticias, muy malas noticias porque, eh, ¿qué tendría que pasar primero, este, para que hubiera teletrabajo? Debería de haber un reglamento de teletrabajo, ¿sí? Para que el jefe pueda, este, ampararse por qué deja salir al trabajador, por qué no lo tiene ahí ocho horas, por qué, este, cuáles son las nuevas prestaciones. Debe de legislarse todo ese tema. Quien lo puede hacer muy rápido son los municipios porque son autónomos. Ellos sí pueden legislar, pueden hacer mucho por el teletrabajo. A mí por eso me gusta trabajar mucho con administraciones municipales porque ahí se avanza muy rápido en los, en los programas y se avanza muy rápido en la modernización. Este, pero en el, en el Estado difícilmente, este, ese, vuelvo al tema de ese mismo jefe que todavía está laborando el que prohibía que se riera, que este, que hubiera risas en la oficina. Ese cuate todavía está ahí y este, y ya está, hasta mandó, hizo en su computadora el letrero y ahí, ya en estas vacaciones para él porque seguramente tampoco hace saber hacer teletrabajo, en estas, en estas vacaciones él mandó a hacer unos letreros más bonitos de que tampoco se van a reír y tampoco van a, ahora va a decir se lavan las manos también aparte de este, y están los compañeros y están los compañeros que no van a la oficina a realizar una actividad y hay que reconocerlo, ¿no? Que van a cumplir un horario. O sea, que van a cumplir un horario. ¿Ese es otro tema? Por eso decía yo, perdóname, por eso decía yo, el teletrabajo tenemos que pensarlo en las actividades laborales que puedes realizar desde casa, no el cumplimiento de un horario que puedes realizar desde casa. Sí, para allá voy. Fíjate que, yo lo que noté mucho, este, muchos colegas que trabajan en el sector público es que quien venía trabajando y se notaba su trabajo dentro de la oficina, ahora se nota su trabajo desde su casa. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con Ivette, o sea, es un tema de las características de las personas y hay personas que no hacían nada en su oficina iban a cumplir el horario y ahora difícilmente colaboran con algo para su oficina desde su casa. Sí, sí, claro, y quizá muchas de esas cosas también están vinculadas con temas de resiliencia, ¿no? Como dirían los expertos, o sea, habrá quienes tienen más capacidades para adaptarse a nuevas formas de trabajo y hay otros que se les complica enormemente y que sí están añorando esta antigua realidad, por decirlo de alguna manera, que sí viene a modificar las cosas. Me parece muy importante lo que menciona Ramona en términos de los reglamentos, las nuevas prestaciones, porque si esto de verdad llegó para quedarse, tiene que haber nuevas prestaciones. A lo mejor ya no va a ser la prestación de apoyo para transporte y va a ser la prestación de apoyo para tener internet en tu casa o para que mejores el equipo de tu cómputo que tienes, de software y de hardware, porque además también toca reconocer que una vez que se da esto, todos lo decíamos, no todos necesariamente teníamos un espacio, estaría padrísimo, mi biblioteca a donde yo trabajo, pero no todos tenemos ese lugar y a veces están en casa yo qué sé, tres hijos que deben estar conectados a la misma hora, pero el papá, pero la mamá, pero entonces es un lío, o sea, ojalá todos estuvieran solitos en su casa pudiendo hacer el ruido que quieran a la hora que sea. Más allá de, alguien comentaba en el chat, Esther, sí, claro, nos tenemos que enfrentar a esto el camión de la basura, incluso ha habido estudios, estudios muy formales que dicen que son las mujeres las que se enfrentan a una disminución en la productividad porque las mujeres se tienen que hacer cargo de la casa, al cargo del cuidado de los hijos y al cargo de la limpieza del hogar y entonces si hay una disminución en su productividad tiene que ver con que en una sociedad como la nuestra la que tiene que hacer la comida, si bien están dos con teletrabajo, alguien tiene que comer y normalmente quien hace la comida es la mujer, normalmente la que tiene que apoyar a los hijos en términos del seguimiento de la escuela es la mujer, la que tiene que salir a tirar la basura es la mujer y eso por supuesto reduce los niveles de productividad de las mujeres. Por eso yo tomé la decisión de poner mi oficina provisional ahora como un punto medio que me permite ver la cocina ¿no? Cuidar los frijoles para que no se me complique entonces pueda estar atenta de lo que se requiere esa es una realidad Claro, pero te digo pero quien tira la basura no es el hombre Perdóname Ramón perdóname Hay un tema que quisiera meter en la conversación no las voy a contradecir en ese sentido tienen toda la razón en esto hay un tema que también de repente a mí me ha pasado como parte del home office como parte del teletrabajo de pronto ¿qué pasaba cuando estabas en tu oficina y terminabas de hacer un trabajo? Volteabas y hacías no sé el siguiente trabajo ahora volteas y ves a tu hijo ahí trabajando y de repente le preguntas ¿qué está haciendo? ves a tu esposa y a lo mejor te levantas y haces el agua para la comida o sea como que ya de repente de pronto surgió que tienes más roles dentro del teletrabajo en tu tiempo tienes más roles que el solo rol de trabajar pues entonces de pronto oyes el camión de la basura y te levantas y dejas lo que estás haciendo y vas a tirar la basura y regresas y sigues trabajando o sea son muchas cosas que cambiaron pues Claro justo por esa razón me quisiera pasar a una siguiente pregunta que teníamos como parte de esto y es dentro de esto y como lo han vivido y desde el área de expertise que ustedes tienen en digamos como en gestión y administración de trabajo ¿cuáles serían por un lado ventajas? ya las han mencionado de alguna manera que se las pudieron como que integrar a ver ventajas y retos ¿no? y quizá oportunidades ahí hay hay retos desde casi que los protocolos que ya los hemos empezado a ver ¿no? así protocolos para estar en Zoom ¿no? desde apaga tu micrófono que difícil es hacerle a la gente en reuniones así con mucha gente apaga tu micrófono es algo bien difícil de entender y por no hablar de las tragedias que se han dado respecto de las cámaras abiertas o no abiertas de la gente que trabaja en pantuflas o no pantuflas entonces hay retos hay oportunidades si los tuvieron que poner así como tres retos tres oportunidades ¿qué diría? no sé ¿quién quiere empezar? ustedes digan a ver Esther que casi no ha hablado no es que me están distrayendo aquí porque estaban hablando de la comida y mi esposo está haciendo ahorita el desayuno y cuando escuchó que decía es que la mujer trabaja más porque hace la comida y saca la basura y él se me queda así viendo súper feo porque ya le tocó hacer todo esto pero dile que una golondrina no hace verano díselo y que se lo agradecemos mucho además sí bueno sobre los los retos que tenía es precisamente esto ¿no? delimitar el reto es delimitar bien el espacio de ya no estoy en el trabajo yo creo que ese es el principal reto lo otro es pues sí también el reto de la concentración porque nos pasa mucho como decía ya pasa el perrito ya pasa el gatito ya me habló mi esposo ya vi en Facebook un meme buenísimo ya me indigné y entonces ya perdí el hilo y por ejemplo en mi espacio de trabajo yo no tenía acceso a mi teléfono entonces aquí sí y obviamente aquí ya me estoy distrayendo eso yo creo que es de los retos más importantes para mí o sea por este corte de edad para mí no es tanto el manejar el dispositivo o el software ¿no? sino más bien el reto es este de plantearme bien cuando ya estoy dejando de trabajar o plantearme estrategias que tengan mi productividad igual que la tenía cuando no estaba trabajando así y lo otro es eso el tiempo de calidad que también le voy a dedicar a mi familia para estar con ellos este por ejemplo yo lo veo con mi esposo que él es programador y él trabaja mucho entonces cuando se pone a resolver un problema pues a veces aunque esté en la casa no está aquí porque él está pensando en el trabajo yo creo que el reto también para ellos es esto como delimitar el espacio el espacio no físico que hay aquí pero el espacio en donde ya dejé de trabajar yo creo que ese es de los retos más importantes por este corte de edad porque para mí no fue un reto aprender a usar el dispositivo la computadora pues el acceso a internet ya lo teníamos el aparato para trabajar la empresa no lo proveyó pues todos estos el reto más bien es como la productividad y el como decía la delimitación de ya no estoy trabajando o ahora sí estoy trabajando y tener todas mis concentraciones claro marcar marcar límites y porque pues también a veces se hace como complica y todo ya es trabajo como ya no te tienes que trasladar uno se tiene y como que uno sabía programar el tiempo en la presencia en la cosa presencial pero no sé si a ustedes les sucede he hablado con mucha gente y todos me dicen oye tengo más trabajo ahora porque como que no no sé nos vamos a tener que adaptar nos vamos a tener que adaptar a nuevas formas de organización o sea sí está más padre dejar como una hora entre reunión en reunión o sea yo hay veces que ya he estado soñando con Zoom o sea yo ya sueño que lo hago que hago broadcasting o sea no jodas tú como lo ves pero yo veo beneficios por ejemplo para las dependencias o empresas lo que puede tener como un beneficio es que al trabajar por resultados porque no es para cumplir un horario sino tienes que trabajar por resultados vas a aumentar tu productividad ese es un beneficio digamos que pueden tener eventualmente las empresas o las dependencias para los empleados para los trabajadores es la posibilidad de tener una mayor autonomía en tu horario que te permita conciliar con tu vida laboral con tu vida privada y creo que también tenemos que hablar de los beneficios que puede tener una ciudad ciudades tan complicadas en términos de movilidad como lo son la zona metropolitana del Valle de México Guadalajara Monterrey el Valle de Toluca que eventualmente el que no tengamos que trasladarnos a la misma hora porque todos entramos entre nueve y diez de la mañana y también las escuelas y tal entonces se congestiona creo que también podría tener un beneficio la propia ciudad este derecho a la ciudad creo que también tiene que ir anclado al teletrabajo veo ahí qué desventajas por supuesto la desventaja que tenemos es que de pronto no ponemos estos límites de los que hablan y que entonces se ve afectada nuestra vida personal porque no somos capaces de parar y entonces parece que el trabajo es interminable en el caso de la parte de los espacios laborales no hay o sea se tiene que cuidar los vínculos con los compañeros para tener un buen ambiente de trabajo porque parte esencial también del teletrabajo es la colaboración y si no tenemos ahí si son desconocidas las personas cómo vamos a generar buenos ambientes de trabajo que yo creo que se requieren mucho más buenos ambientes de trabajo en el teletrabajo que de manera presencial claro claro y de hecho algunos de los colegas que están en el chat están hablando de si claro eventualmente se puede incrementar la productividad incluso las formas de medirlas porque son ahora digamos como automáticas pero esto también incrementa el estrés crónico Ramón tú ibas a decirnos tus retos cómo ves tú los retos y las sí yo creo que el reto es ahorita ahorita en este momento es aprender a hacer hacer teletrabajo es el principal reto aprender a hacerlo como bien lo dijo Esther es un reto la concentración es un reto este a lo mejor voy a estar pasado de moda pero es un reto aprender a usar la pluma y la libreta para tener tus pendientes al día ahí está sí no es un reto porque estábamos desacostumbrados estábamos tan conectados en el trabajo estábamos tan conectados en el trabajo que como venía un trabajo y otro y otro y otro no perdías esa hilación pero ahora como estás en varios haciendo varias cosas no tienes esa habilidad para estar recordando cuáles son los pendientes y más si tienes memoria de 50 años pues entonces este yo creo que ese es ese es un grave grave problema el reto es aprender a hacer teletrabajo y otra cosa de que de que yo he aprendido es que mis horizontes son deben de ser muy muy cortos muy este deben deben de ser muy cortos para ver este los los logros deben de ser bien cortitos para que tú vayas trabajando y haciendo colaboraciones con tus compañeros de trabajo antes decías a ver yo le doy este trabajo y dentro de un mes se lo reviso porque este pues más o menos yo sé lo que él sabe lo que va a hacer ahora no ahora tiene ser muy cortito en las colaboraciones y las dudas este se multiplican este en los temas entonces mucha paciencia yo coincido con ustedes se necesita mucho aprender a manejar el estrés porque en este momento los además los recursos yo valoro mucho los que están dando resultados porque los recursos no son tampoco los de un teletrabajo normal si en un teletrabajo normal puedes salir puedes este de pronto hacer una reunión que necesitas pero acá no acá lo que a mí me costó mucho trabajo es entender que los recursos que tengo dentro de de la casa es todo lo que tengo o sea no hay más no puedo yo de pronto cuando tengo un problema salirme e ir a resolverlo no se puede entonces yo creo que ese manejo del estrés es el gran reto del teletrabajo claro si y ver quieres hacer un comentario sobre lo que pusiste en la pantalla porque ahorita estamos haciendo todo no o sea lo ponía como una vi la caricatura y me encantó porque este porque estamos haciendo de todo le estamos así o sea nuestras nuestras habilidades digitales se han tenido que distribuir en los retos que nos ha puesto el confinamiento y el teletrabajo vi eso ustedes editor traductor locutor animador organiza catas de vino conferencias licenciaturas doctorados clases de yoga clases de cocina estamos justo lo que lo que estábamos comentando lo que nos está implicando a todos adaptarnos a este ambiente de trabajo y que si si llegó para quedarse tenemos que ser conscientes de ello para evitar distracciones para tener claridad que nos toca cada uno no podemos seguir haciendo de todo todo el tiempo es decir es lo que decía Ramón hace un ratito revisar los protocolos para saber qué áreas qué personas y qué rol tienen que desempeñar si es que pueden hacer teletrabajo en fin porque si no efectivamente uno no puede rendir eternamente bajo esta dinámica por supuesto que se está haciendo bajo esta lógica y nos emociona a muchos como a mí pero si lo ves para decir esta dinámica puede seguir así los siguientes cinco años es agotador para todos para las instancias para los trabajadores o sea para todo el mundo o sea tienes que ya ponerte un orden y decir qué tipo de plataformas tienes que utilizar cuáles van a ser los mecanismos de comunicación cuáles son los espacios para compartir los criterios de confiabilidad que vas a tener con los empleados por la información que se maneja es decir hay un montón de cosas ahorita nos subimos al tren estamos en esa dinámica sin tener mucha claridad del trabajo que implica realmente para hacerlo como corresponde ya ustedes lo decían con la legislación también que permita los derechos laborales incluso en esa parte de la legislación incluso sumaría otro gran reto que tiene que ver con la legislación en torno por ejemplo a la atención médica a distancia que es un gran reto o sea por supuesto que no estoy hablando de una operación de una cirugía sino de la atención médica y no sé yo recientemente me enteré francamente tengo que decir que no lo sabía que existe una regulación para la atención médica a distancia es decir a ti te duele el estómago y dices tengo que hablar con un gastroenterólogo y le hablo y le digo oye me duele aquí me duele allá pero existe una regulación sanitaria y esto está normado que no cualquier cosa puede ser como transmitida como atención médica a distancia y para ello se requiere la aprobación de protocolos que en el caso de nuestro país la aprobación del protocolo para la atención médica a distancia está en la congeladora en la cámara de diputados la dejaron en la congeladora no la han discutido con lo cual en este momento en nuestro país no tenemos una regulación que norme la atención a distancia de cuestiones médicas y no estoy hablando de que ojalá no lo quiera el destino que te dé el virus sino cualquier otra atención médica que eventualmente tú podías haberla resuelto con una llamada y que te dijeran toma este medicamento para eso se requiere una regulación y pues esperamos que nuestros legisladores de hecho quedó en la congeladora la aprobó el senado en 2019 que incluía el trabajo a distancia pero quedó en la congeladora de la cámara de diputados es decir va el paquete no solamente para el ámbito de salud claro pero me parece que hablando de estas cosas a las que hacía referencia Ramón toda la regulación que está alrededor de este teletrabajo si de verdad llegó para quedarse si sería importante que nuestros legisladores rescaten esa que la tenían ahí guardada y pues que la saquen porque parece ser que en algunas áreas si nos vamos a quedar con esta vamos a requerir ese tipo de regulaciones estamos ya tenemos un ratito para poder atender algunas preguntas entonces si ustedes me lo permiten bueno en principio yo quisiera quisiéramos como digamos los que están los panelistas de hoy pero también desde la organización de esto dar gracias a quienes nos siguen desde gran parte del Estado de México tenemos también colegas que nos siguen desde Argentina de Ciudad de México de Guadalajara de Oaxaca que son los que logramos detectar a lo mejor hay más que no se manifestaron pero a todos les mandamos un saludo y algunas preguntas que de las pocas que se pueden rescatar por supuesto que les vamos a pedir tanto a Ramón como a Esther como a Irene que se den un ratito hoy en la tarde para contestar toda la cantidad de preguntas y de comentarios que van a estar ahí en línea porque creo que todos merecen la atención pero vamos a rescatar algunas preguntas en principio Juan Carlos Mociño pregunta voy a soltarle todas las preguntas algunas preguntas y ustedes toman la que quieran miren Juan Carlos Mociño nos dice que el home office sube la productividad ya lo decía yo hace un momento también lo dicen otros colegas pero incluye pero incrementa el estrés incrementa los niveles de estrés entonces ¿qué nos dicen acerca de este binomio productividad estrés? habría otra pregunta por acá de Ángeles Sotomore es una pregunta para Ivette y dice ¿cómo vislumbra nuestro futuro como empleados de gobierno? por favor una luz en el camino que te pide acá Ángeles Ica enamorada de la vida ella dice ¿qué pasa con todas aquellas personas que no hacen home office? o sea ahora toca si ustedes pudieran hacer una reflexión sobre aquellos que no se pudieron mudar a esto es una cosa bien dura porque insisto esto es como muy casi que elitista pero hay gente que no pudo mudarse a los home office ¿qué pasa con ellos? Jesús Lujambio nos dice ¿ya no habrá jornadas laborales? a ver qué preguntan acerca de eso ¿ya no habrá jornadas de 9 a 3 y 5 a 8? ¿estas se reestructuran? si quieren primero le damos cabida a esta ronda de preguntas y ahorita nos vamos con otra ronda de preguntas aguántenos por favor que sé que hay muchas preguntas ojalá sean más o menos breves por favor ¿sí? Esther Esther, Esther ¿sí? ¿ah yo? o bueno quien quiera por supuesto el que son varias preguntas una sobre el tema del estrés ¿hay alguna pregunta directa para de hecho bueno me gustaría iniciar con la pregunta del estrés porque los de los obviamente esta cuestión del virus este fue vertiginosa entonces como tal no ha habido muchos estudios sociológicos muy profundos pero lo que se ha hecho de así de primera mano ha demostrado que lo que más funciona es un híbrido entre el trabajo en casa y el teletrabajo porque también este ciertamente el trabajo presencial o el trabajo en la oficina este media un poco el estrés con la interacción cara a cara entonces al estar como decíamos ¿no? no hay un límite muy claro entre el trabajo y no se aumentan los niveles de trabajo y por lo tanto el nivel de estrés este la posibilidad de regresar a la oficina y tener abierta también la posibilidad de trabajar en la casa hace que esta cuestión se regule un poco entonces sí creo que ahorita estamos obligados a trabajar en casa pero cuando se termine la pandemia quizás la posibilidad de regresar a la oficina y trabajar en casa haga que estos niveles de estrés se maticen un poco claro yo creo que tiene razón este tema del estrés yo creo que da para un para una plática porque porque es es lo que más sufrimos todos los días al no haber un reglamento al no saber si lo que estoy haciendo está bien al no saber si mi jefe está contento con mi trabajo al no saber si ya me estoy pasando de tueste aquí este con lo que estoy proponiendo entonces yo creo que debe de haber este para el caso del sector público regulaciones que permitan que el empleado pueda defenderse e incluso invocar fíjense lo que voy a decir invocar su derecho al teletrabajo en qué situación nosotros somos este trabajamos la norma de igualdad laboral y creemos en en varias reuniones que hemos tenido como estas que los centros de trabajo no están preparados para tener protocolos de vuelta ¿sí? entonces los trabajadores deben de invocar su derecho al teletrabajo porque este no hay filtros bueno este en muchas oficinas de gobierno prácticamente no existe la sana distancia creo que también este en muchas oficinas no hay papel higiénico no hay agua no hay este jabón este entonces creo que debe debe de ser incluso ya en el tema de de un derecho humano al teletrabajo entonces creo que creo que por ahí por eso les digo da para mucho entonces yo le diría Juan Carlos que no se preocupe que no solamente él está estresado todos estamos estresados claro incluso algunos hablan acerca de en este en este ámbito de la de la regulación cómo se va a hacer cargo el empleador por los nuevos riesgos laborales derivados del teletrabajo porque ahora tienes otros riesgos antes tenías unos y ahora tienes otros pero a ti te hicieron unas preguntas específicas sí no Maris recato porque me llegó un whatsapp donde dicen parte del estrés que genera también una serie de culpas sobre todo particularmente para las mujeres que de pronto los hijos estaban sobre todo si tienen hijos pequeños que es un poco lo que me mandan en este en este mensaje whatsapp los niños sabían que cuando la mamá llegaba o los papás llegaban a casa podían hacer uso de su teléfono para jugar ellos un ratito y ahora les cuesta mucho trabajo entender también los niños se estresan porque el papá no les presta o la mamá no les presta el teléfono si está en casa y la mamá no se lo puede prestar o el papá no se lo puede prestar o la computadora misma pues porque están trabajando entonces eso también no solamente es en términos personales sino en términos de lo que te genera el ambiente familiar cuando estás ahí porque se han roto las dinámicas en las que estábamos acostumbrados en el desayuno la comida la cena los fines de semana y bueno pues ya se rompió por eso te genera también estrés y de ahí la importancia que decíamos hace un rato de revisar esos protocolos incluidos los propios para decir cómo voy a ponerme un espacio en qué horario cómo concilio la convivencia con mis seres queridos entonces bueno sobre el tema de cómo vislumbro el futuro de los empleados de gobierno me parece que no solamente es de los empleados de gobierno es decir cómo se vislumbra el futuro lo que decíamos hace un ratito con la claridad de que no todas las actividades laborales pueden ser teletrabajo que hasta este momento se está considerando que están entre el 40 y 50% de actividades que pueden plantearse desde el teletrabajo y ahí digamos desde el ámbito en el que yo me encuentro difícilmente podríamos o si hemos hecho el esfuerzo por hacer visitas virtuales en los museos hemos hecho esfuerzos por llevar la música de esta manera pero por supuesto que nada se va a comparar con estar en un concierto en vivo en la sala de conciertos eso tiene que seguir y hay que crear las condiciones para que eso sea factible por supuesto que es más bonito estar en el museo contemplando la exposición que toca recorrer en el museo hacemos los esfuerzos sin lugar a dudas entonces la claridad un poco por eso digo no se lo ocurre al gobierno sino para todos es cuáles son las áreas que sí pueden ser factibles del teletrabajo o sea pienso que una de las áreas que sí tendrá necesariamente que pensar al menos en una modalidad mixta es la educativa en todos sus niveles ¿no? ¿por qué? pues porque sobre todo y lo que dice Ramón ¿no? ¿cómo vamos optimizando los espacios físicos que nos permitan garantizar la seguridad ante una ante un contagio respecto al virus que tenemos ahora pero que también por lo que hemos escuchado los expertos en salud dicen el tiempo en el que se presentaba una pandemia más o menos estaba planteado en 10 años la realidad es que con el deterioro también ambiental pues obviamente hay un desajuste en este sentido los virus están desarrollándose de una manera mucho más rápida y que más o menos estará entre 3 y 4 años el promedio que se presenten pandemias por lo tanto tenemos todos desde todas las trincheras sector público privado y social estar conscientes del reto que tenemos enfrente y que el futuro tiene que estar anclado a dinámicas de regulación del teletrabajo en ese sentido y los trabajadores tenemos también que saber si estamos en una área con posibilidades de teletrabajo y generar nuestras habilidades o pedir que se generen habilidades digitales en ese sentido no bueno y son retos enormes yo aquí sobre justamente sobre eso algunos comentarios en general así algunos al azar que hemos aquí de los que hemos tenido oportunidad de leer para compartir con ustedes Jesús Lujan Bío dice y es cierto antes me alcanzaba el internet en mi plan por celular ahora veo la necesidad de pagar uno más potente hay algunos que incluso lo que han dicho es tengo que ampliar la cantidad de megas que tengo que tengo suscritos de internet en casa a lo mejor unos tenían el plan más básico y ahorita sí ya todos pidieron los 500 megas que algunas empresas ofrecen pero esos son gastos que no van al empleador sino que caen sobre el trabajador Irene López dice es complicado conectarse cuando todos en casa tienen que estar conectados sí te entiendo perfecto Irene todos te entendemos dice las clases virtuales de mis hijas les han pedido con exámenes que cada una se conecte con dos dispositivos uno para contestar y otro para que la maestra los esté viendo es una locura o sea sí claro que la educación tiene que revolucionar según había empezado la educación a distancia hace muchos años y ahorita ya nos dimos cuenta que la verdad no estamos preparados para eso ni profesores ni alumnos ni mucho menos autoridades creo que tampoco los de las áreas de educación a distancia pero esa es una hipótesis Octavia Mina dice igual me doy cuenta que mi proveedor de internet no me da lo que pagamos y eso es horrible cuando te das cuenta que estuviste pagando por años dice que yo que sé 30 megas no te los habían dado por acá una pregunta al panel se las dejo en general y ustedes las retoman pregunta Héctor Torres ¿nos convertiremos en una telesociedad? Javier Robles dice bueno acerca de de qué se hará acerca de los nuevos riesgos laborales ¿no? este los mentales los ergonómicos en fin Mariana Hernández dice ¿habrá daños a la salud por el exceso de uso de aparatos electrónicos por más de dos horas al día desde oftalmológicos en fin y Juan Manuel Reza nos dice ¿la nueva normalidad obliga a un nuevo sistema y nueva forma de trabajo? de esas preguntas la que ustedes quieran tomar por favor sobre los riesgos laborales le comentaba a mi esposo que a un amigo se le cayó su ventilador en la cabeza o sea el de su casa entonces pues ahí que si te cayera en el trabajo pues es riesgo laboral porque estás en la oficina pero aquí estás en tu casa pero estás trabajando ¿no? esos son como retos y lo otro es de que la mayoría de las personas en su casa no tienen una silla para trabajar una silla de trabajo o un escritorio entonces esta cuestión de ergonomía ha llevado a muchas personas a tener este riesgos o problemas físicos este por la ergonomía por la falta de de estas herramientas de trabajo que no solamente es el dispositivo la computadora o el internet sino también una buena silla un buen escritorio un lugar con iluminación correcta y así claro aunque también toca decir este que no siempre en el trabajo lo tenemos tampoco o sea tampoco lo o sea yo pienso en lugares que he olvidado cuáles son pero a donde digo yo hablo de mí total ya que o sea yo compré la silla de mi cubículo porque la que me había dado la universidad es que francamente era de palitos y sí estaba horrorosa ahora si estoy pensando que un día que me dejen entrar me voy a traer esa silla para la casa prácticamente todo el mobiliario del cubículo lo he comprado con mi salario entonces no siempre el trabajo te ofrece las mejores condiciones también ese es un obviamente no solamente como lo que me he estado dando cuenta sino el corte generacional sino también yo trabajo en la industria privada y en la industria privada ellos sí tienen la obligación de proveernos una silla ergonómica pero no no la pudimos traer a la casa porque no es nuestra es de ellos entonces aquí en la casa nosotros nos tenemos que hacer de estas herramientas sí sí hablo yo de los que no tenemos esa posibilidad creo que sí creo que tengo que hacer un oficio para pedir una silla pero no sé cuando me llegue ¿qué me dicen Ivette Ramón de las preguntas que estaban sobre la mesa? y qué pena el amigo que se le cayó encima el ventilador acá dice me llamó la atención el comentario de Laura Gil que dice mi esposo quita cuadros y cambia la sala por completo cada vez que tiene una reunión redecora ¿no? para que porque como dices no hemos adquirido el software para que tengamos fondos de pantalla y entonces no aparezca no aparezca o tomemos la pared como nuestro fondo de pantalla que no alcanzan a verse ni los cuadros ninguno ¿no? este o no pero igual eso está mejor que cuando sale tu cama sin hacer ¿no? por decir ¿no? pero ¿nosotros tienen algún comentario? no bueno yo nada más agregaría como experiencia personal que efectivamente uno de pronto no considera lo importante que es tener el espacio en la oficina y acá pero sobre todo quienes lo estamos enfrentando porque no teníamos al menos mi caso no tenía un lugar asignado para una oficina en casa porque prácticamente mi vida laboral ha estado anclada a la oficina y los primeros días a mí se me hizo fácil sentarme en una silla del comedor así y terminé con la espalda deshecha y tuve que buscar terapia en ese momento porque estaba deshecha o sea no podía tuve que correr a comprar una silla apropiada para trabajar y eso por supuesto que uno tiene que ser consciente de todo lo que implica acondicionar un espacio con luz con tal es cierto no todas las oficinas lo tienen y eso sí ha sido una pero cuando pensamos en el teletrabajo al menos si nosotros tenemos la posibilidad de definir nuestro microespacio para trabajar hagámoslo considerando la luz la ergonomía las distracciones que no estemos en una ventana que vemos pasar al vecino los autos todos o si tenemos la oportunidad de irnos al rinconcito donde haya menos distracciones pues hagámoslo Ramón Sí miren la verdad es que es muy interesante todo esto que está surgiendo a nosotros yo particularmente como politólogo cambió la forma como nosotros planteábamos el desarrollo en la convivencia en las ciudades fíjense nada más hasta donde llegó el tema resulta que nosotros los politólogos los que nos encargamos en muchos casos de diseñar la prestación de los servicios públicos y esto es algo que a lo mejor indirectamente tiene que ver pero lo quiero comentar este nosotros siempre habíamos propuesto en los últimos años las ciudades compactas es decir en todo el centro de la ciudad de Toluca tal pareciera que debiera de haber muchos departamentos para que ya todos puedan tener servicios públicos de primera calidad y ahora estamos viendo desafortunadamente que estos temas de salud llevaron a derribar todas esas propuestas que parecían inteligentes seguramente quien hoy vive en Calimaya en su casa tiene menos estrés que quien vive en un departamento en Polanco a pesar de que en Polanco tiene todos los servicios tiene todas las ventajas pero el hecho de vivir un poco en ese distanciamiento social voluntario por un tema económico nos hace repensar la forma en la cual vamos a es diferente y lo quiero llevar a relacionarlo con el trabajo con el teletrabajo es diferente que tú salgas solamente y veas todos los carros y veas toda la gente con sus cubrebocas y vives en Polanco y solamente los puedes ver hacia abajo conozco amigos y amigas que lo que más denotan en este momento es estrés porque ponen fotos y fotos de su ventana como está afuera la gente caminando y con sus niños pequeños que no los pueden sacar en espacios muy reducidos esa persona tiene más estrés haciendo teletrabajo que la persona que está en Calimaya o está en Sinacantepec o como nosotros en un pueblo viviendo en San Buenaventura y que puedes salir y tener tu jardín y que puedes estirarte pues y que puedes ver mucho menos gente de manera cotidiana que toda esa parte entonces sí creo que debemos de abonar con muchos temas a esta nueva nueva insisto en la palabra que ustedes señalan a esta nueva realidad donde el teletrabajo deberá de estar envuelto por otras circunstancias por reglamentaciones deberá estar este rodeado por una nueva forma de desarrollo social y humano y sobre todo deberá este tomar en consideración la administración de los riesgos cada vez que salimos y yo y yo solo agregaría que que este gran laboratorio que ha sido este confinamiento tendría que aprovecharse desde los diferentes sectores público, privado y social no echarlo es decir hemos aprendido muchas cosas creo que podemos transitar hacia modelos laborales mixtos en el que estemos más preparados para enfrentar las nuevas realidades que van a venir en los siguientes años derivado de esquemas de salud claro sí 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 solamente les digo que dicen Arely que sí es cierto que los de Calimaya sufren de mucho estrés porque no tienen internet es que ya no se pudo conectar hoy porque está ahora en Calimaya y te queremos te queremos mucho te pongo a hacer teletrabajo pero piensa que esto no es teletrabajo que esto es tele teleplática reflexión entre míos de sábado de sábado por la mañana me gustaría un comentario de ustedes saben que Karina Favaro a quien le mandamos un saludo enorme que siempre nos sigue desde Argentina ella dice que allá en Argentina salieron de manera urgente a legislar sobre la educación obligatoria a distancia con motivo de la pandemia el estado actúa cuando ya está obligado por las circunstancias eso dice y allá ya quedó legislado pero sabes que Karina qué bueno que ya por lo menos quedó legislado en América Latina quienes están más avanzados es Colombia desde Brasil Costa Rica Perú y México estamos atorados claro sí y también a María Elena a quien le mandamos un saludo que también nos sigue desde Argentina siempre y que le agradecemos que esté siempre atenta por allá ella dice que se destaca la idea de que esto del teletrabajo puede ser practicado por muy pocas personas y dice ya creo que podríamos interpelarnos sobre la fantasía de que puede reemplazarse lo presencial por lo virtual y creo que este comentario que ella menciona esta fantasía de reemplazar lo presencial por lo virtual también refleja muchos de los comentarios que están diciendo colegas que dicen no, no queremos que esto sea una telesociedad claro que nos hace falta la parte de la presencialidad quizá para cerrar porque miren ya la cantidad de tiempo que nos hemos tardado sobre estos comentarios si les pedimos que por favor le den un poquito de atención o mucho a todos los comentarios preguntas directas que tienen ahí en el chat pero alguna reflexión para finalizar quizá me gustaría retomar esta propuesta de María Elena Aznez que nos hace desde Argentina y dice esta idea como de fantasear que vamos a sustituir todo lo presencial por lo virtual ¿qué nos pueden decir sobre eso? y algunas palabras de cierre por favorcito ¿quién quiere empezar? yo quisiera finalizar con un poquito lo que decían de la resiliencia ¿no? de que de que esto exige de nosotros esta actitud abierta y resiliente aceptar porque si bien estamos pensando en que en el futuro no, más bien es una realidad que ya está que se nos impuso y es distótica es caótica y tenemos que hacerle frente por ahora si este no es para todos el home office desafortunadamente porque incluso en México hay lugares en donde ni siquiera hay acceso a internet entonces estamos hablando de un México totalmente distinto pero donde ya se puede se está haciendo se está aprovechando porque es rentable y la reflexión que nos queda es que el costo el ambiente nos lo está agradeciendo ¿no? se redujeron las emisiones de carbono el tráfico y a mí me gustaría una ciudad así me gustaría que se quedara y que incluso hubiera la forma de que se quedara en más ámbitos ¿no? básicamente me quedo con esa reflexión y de que ojalá las empresas se abran a estas nuevas formas de trabajo y obviamente también pues las personas estemos abiertas a estos campos muchas gracias Ramón si yo quisiera mandar un mensaje sobre todo de de concientización decía Ivette que todo la legislación todo lo que hemos platicado aquí importantísimo pero yo el mensaje que que lanzaría todos los que amablemente nos están viendo es que tratemos de resolver el día a día ¿sí? y con los recursos que tenemos disponibles hoy nosotros ¿sí? si nos empezamos a preocupar por temas nacionales por temas este no van a tener ninguna solución o sea no hay en este momento una autoridad que esté convenciéndonos de que las cosas están bien mi esposa acuñó hace unos días una frase que dice que en este momento estamos en el punto de sálvese quien pueda mueras el que quiera ¿sí? entonces creo que este este el hecho de que se haya abierto todo de que las autoridades no sean capaces de de soportar esa presión social no nos debe en este momento de turbar en nuestros objetivos y en nuestra vida común que tenemos dentro de las casas olvidémonos un poco de eso ¿sí? resolvamos el día a día agarremos una libretita de esa libretita veamos qué podemos hacer y descartemos de una vez lo que no podemos hacer y vivamos ahora sí que este quitándonos de encima esas preocupaciones yo les este creo les reconozco todo el estrés todos estamos estresados pero creo que estas pláticas concilian mucho de que todos tenemos un interés común y una preocupación de salir adelante con los medios que tenemos a nuestro alcance yo sumaría únicamente efectivamente nadie estaba preparado para esta realidad para esta para esta pandemia ¿no? no obstante tenemos que ser conscientes de que en la vida lo único constante ha sido el cambio y que hoy más que nunca tenemos que tenerlo presente para justo este esquema de resiliencia de la que se hablaba nos permita irnos adaptando con menos estrés con menos complejidad en términos laborales en términos personales en términos familiares en términos emocionales a lo que tengamos que ir enfrentando lo que estamos enfrentando pero lo que tengamos que ir enfrentando y por el momento coincido plenamente con Ramón que nos toca entender que hay cosas que no vamos a poder resolver nosotros y que ni siquiera quienes están en los procesos de toma de decisiones saben bien a bien lo que viene mañana ellos también están tomando las decisiones a partir de las circunstancias que se van presentando cada día porque el esfuerzo que se hace aquí no necesariamente va a ser sólido porque estamos viendo que está un rebrote en otro lado o sea es muy complejo también el proceso de toma de decisiones así que pues toca seguir reflexionando para hacer más llevadero también en este momento y lo último que quería decir es creo que lo fundamental es que ahora estamos haciendo un tipo de comunidad telecomunidad ¿no? telesociedad y que todos añoramos y eso va a ser insustituible cuando se ha preguntado qué vas a hacer cuando tengas qué es lo primero que vas a hacer cuando tengas la oportunidad de salir la constante ha sido abrazar a alguien ¿no? darle un beso y un abrazo a alguien así que la telesociedad estará presente sin duda pero creo que no va a sustituir la necesidad humana que tenemos de estar en contacto físico con el otro claro y eso y eso ya lo ya lo veíamos y quizá yo diría ante esta pregunta detonadora que hace Mariela cuando dice no caigamos en esta digamos como fantasía de suponer que lo virtual va a venir a sustituirlo presencial claro que no nada más que el día de hoy que no podemos estar cerca de las personas que queremos y no podemos abrazarla quizá es una manera de sublimarlo quizá estas reuniones de los sábados por las mañanas es una manera de abrazar a la gente que queremos y es una manera de estar cerca compartiendo quizá información que puede ser válida o sea reflexiones que nos pueden ayudar a sacar ese estrés y pues no nos queda más remedio que sublimarlo en lo que nos levantan el castigo y tenemos oportunidad de sustituir esta virtualidad por presencia y por abrazos de verdad por lo pronto solamente podemos mandar abrazos virtuales y se agradecen igual porque no hay de otros y cuando sea posible hacer otros van a ver que vamos a hacer una gran super fiesta pues miren con eso hay muchísimos más comentarios pero ya nos pasamos 20 minutos como siempre nos terminamos pasando pero les agradecemos de verdad Ramón no sabes cuánto agradecemos tus comentarios tan afinados nos haces pensar en un montón de cosas sobre la legislación de trabajo gracias y gracias Esther por darnos también esta otra perspectiva desde alguien que tenía ya tiempo trabajando esto y cómo lo has vivido esto que los economistas le pueden llamar flexibilidad laboral quizá hoy los economistas tendrían que empezar a pensar en nuevas formas de flexibilidad del trabajo verdad Ivette como siempre y bueno decirles de qué va a ir nuestra sesión del próximo sábado Ivette cuéntale a la gente bueno pues es que hemos estado invitando a quienes son expertos en algún tema para estas charlas y pensamos que por ejemplo en el tema de así de pronto uno dice bueno y los hijos tenemos que conciliar la vida con los hijos y con los estudiantes y con los compañeros y el próximo sábado a quien vamos a invitar pues es a estas personas de las que hemos hecho referencia y particularmente a los estudiantes tendremos estudiantes invitados que nos digan cómo han estado viviendo esto no solamente con el tema por ejemplo que mencionaba Irene de que tienen que tener dos computadoras cuando a veces ni siquiera tienen una en casa sino también el estrés que ha generado en las familias y si están discutiendo los padres cómo lo viven ellos cómo concilian la parte tecnológica con la parte de la convivencia familiar con la parte hay quien ha tenido que salir a trabajar en fin la idea es que los podamos escuchar que nos cuenten cómo se han sentido por una cosa creo que es importante también empezar desde desde otra trinchera a a plantear los contenidos de las políticas públicas y claro es eso y quizá porque en estas charlas una de las palabras que han estado como siempre presentes tiene que ver con la empatía y la empatía al otro y como que ha habido muchos y ya yo diría ya casi demasiados foros donde los profesores cuentan cómo lo lograron los problemas a los que se enfrentan pero lo que queríamos era darle la voz al otro darle la voz a los estudiantes y que ellos nos digan cómo lo ven a qué se están enfrentando porque una cosa es lo que enfrentan los profesores por un lado pero los alumnos deja tú los problemas de conectividad que tienen aún con los que sí se pueden conectar cada profesor tiene una plataforma distinta entonces cómo le hacen los pobres muchachos como que a veces la empatía pasa por saber escucharlos entonces no solamente va a haber estudiantes por supuesto de la Autónoma del Estado de México vamos a atender de varios países ¿no? va a estar divertido así que Guadalajana de España de Ecuador ajá de México van a ver va a estar muy divertido así que no se lo pierdan y bueno con el hashtag vivir el confinamiento estamos dándole seguimiento a esto en Twitter y pues nada muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado más en este ejercicio de abrazarnos virtualmente gracias Ramón Esther Ivette Arely a donde estés yo sé que nos estás escuchando y te mandamos abrazos muchas gracias muchas gracias adiós ya descoces y yo muchas gracias Ramón muchas gracias